Necesito llevar un montón de papeles con información de mi trabajo, cuentas bancarias y propiedades. No, en realidad no. Para solicitar una visa de turista solo es necesario traer el pasaporte, la foto y la hoja de confirmación de entrevista. El oficial consular desea hablar con usted y saber cuál es su situación socioeconómica y familiar acá en Uruguay. De necesitar otra documentación, le pediremos que la envíe luego de la entrevista.